Los gobiernos de Puebla Tlaxcala instalarán unidades coordinadas de investigación del delito de trata de personas, debido a que esa práctica es uno de los principales conflictos que ambos estados padecen en sus zonas periféricas. Así lo anunció el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien subrayó que la puesta en marcha de este programa de investigación da continuidad a la ley contra la trata de personas que aprobó la anterior legislatura. Esta misma semana se van a instalar grupos de coordinación entre los gobiernos de Puebla y el de Tlaxcala, porque en esa zona se da un problema grave en materia de trata de blancas, de tal suerte que esas nueve leyes que aprobó la anterior legislatura en la materia se apliquen, indicó el mandatario durante su participación en el panel Mujeres de la Pluralidad. No obstante, inicialmente el mandatario realizó el anuncio durante la firma de colaboración que este lunes firmó con el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur. El mandatario dijo que como muestra de su compromiso con las mujeres, la administración que encabeza trabaja en la certificación en el modelo de equidad de género MG 2003 de cada una de las dependencias estatales. Producto de una reunión de trabajo entre el mandatario tlaxcalteca Mariano González Zarur y el poblano Rafael Moreno Valle Rosa se acordó la creación de una unidad especial para combatir la trata de blancas, así como hacer operativos contra el robo de vehículos y el transporte de carga. En materia de turismo, Puebla y Tlaxcala llevarán a cabo presentaciones conjuntas para ofertar sus atractivos, una de ellas en el Tianguis de Acapulco, ampliar operaciones aéreas y firmar un convenio para promover destinos de ambos estados en sus respectivos sistemas estatales de comunicación en radio y televisión. Cabe señalar que 18 municipios de Puebla y 20 de Tlaxcala, que forman parte de la cuarta zona metropolitana, informó para el consulta Genaro Cepeda.